Por disposición de la Administración Municipal, desde la Secretaría de Gobierno de Montería se alista el decreto que deja en firme la suspensión de las fiestas con pico en la capital cordobesa. Así lo detalló el jefe de la cartera, Óscar Hospitia, al precisar que el gobierno local retirará cualquier permiso que haya sido otorgado para este tipo de eventos y descarta otorgar el aval para la realización de los mismos en fechas próximas. Según Hospitia, la decisión obedece al mal comportamiento ciudadano que ha terminado en violentos enfrentamientos entre asistentes a las fiestas con pico. Por disposición del señor alcalde se van a suspender estos eventos y se van a tener en cuenta los requerimientos que nos va a llegar por parte de policía. La idea es que estos espacios sean disfrutados con tranquilidad y en armonía, pero lamentablemente unas cuantas personas son las que dañan este tipo de eventos. Entonces, por disposición de la administración municipal, todos los espacios que están adscritos directamente a la administración municipal no van a ser prestados para este tipo de eventos. Ya si de pronto algún empresario quiere hacer un tipo de eventos, tendría que buscar un predio privado y garantizar todo el tema de seguridad para evitar que este tipo de situaciones lamentables se vuelvan a presentar. El hecho más reciente de alteración del orden público ocurrió el pasado fin de semana en el estadio Eugenio Valdés. Una discusión en medio del baile que se desarrollaba en el escenario deportivo terminó en golpes y en lluvia de sillas. El único evento que estaba autorizado con anterioridad, teniendo en cuenta que había sido solicitado en el mes de enero y había cumplido con todos los trámites respectivos para la realización del mismo, era el único que estaba previsto para esta temporada. Por disposición de la policía metropolitana en un consejo de seguridad que tuvimos, la recomendación fue que este tipo de eventos se controlaran más con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los montilleros en esta Semana Santa.